¡Buenos días, director! ¡Buenos días, ministrosa! ¡Buenos días, compañeros! ¡Buenos días, representado jurado! Mi nombre es Brianna Aguilar y soy de segundo grado de primaria. Voy a recitar la poesía. Hay una escuela en el fondo del mar. Hay una escuela en el fondo del mar y los pescaditos bajan a estudiar. El que más se escribe es el calamar y el que menos sabe no sabe la A. A dar la lección, el pez es Palabá. Lleva su puntero para señalar. Con olas y barcas al norte del mar y limita el este con playas sin par. Y después, muy serios, todos a estudiar. Pupitres de perlas, bancos de colar, encerado verde y tiza de sal. Pescaditos sabios suben de estudiar. ¡Gracias! ¡Gracias!